En Salamanca se mantiene el nivel 2 en toda la provincia por acumulación de incendios. El que más preocupa sigue siendo el que se localiza junto a la localidad de Monsagro, que tuvo su origen el lunes en Extremadura. En la zona afectada por el fuego está en directo Xavier Martiñá. Xavi, cuéntanos cómo siguen las cosas por allí. Pues siguen mal. La última hora es que la situación se está complicando. Las velocidades de propagación han aumentado, por lo que resulta arriesgado el trabajo del personal en tierra. Las tareas de extinción se centran sobre todo en los montes alrededor de Monsagro, la localidad que, como decíais, fue desalojada ayer. Parte de esos vecinos han dormido esta noche en Ciudad Rodrigo. Hace unos minutos también llegaba a este puesto de mando, que se encuentra aquí a mi lado, el consejero de Medio Ambiente para interesarse por la situación. Y, como decíais, toda la provincia de Salamanca se mantiene en nivel de gravedad 2, pero el incendio que más preocupa es este. Y, además, lo que más preocupa en este momento es cómo va a evolucionar el viento. En Salamanca se sigue trabajando para intentar estabilizar los incendios que asolan la franja oeste de la provincia. Buena parte de los esfuerzos están puestos en el fuego de Monsagro. Allí está desplazado un operativo de 450 personas. La Junta espera que, tras los trabajos de las cuadrillas terrestres esta noche, el agua que descargan esta mañana a los medios aéreos. Y si no cambia el viento, la situación mejore. Aún así, de momento, los vecinos del pueblo siguen evacuados. Algunos de ellos han pasado la noche en el albergue de Ciudad Rodrigo. También en pueblos cercanos, como Serradilla del Arroyo, lo están pasando mal. Ayer y hoy ya veis que está el humo, casi no deja ver ni el sol. Y afecta, pues se respira, se nota con el humo al respirar que molesta. Según las primeras estimaciones de la Junta, el incendio de Monsagro lleva calcinadas unas mil hectáreas. El de Candelario que evoluciona favorablemente 500. Vecinos de la zona hablan de falta de mantenimiento de estos montes. Es un polvorín, prácticamente, porque hay muchísimo monte de todo tipo y está todo muy seco. Convenía limpiar los bosques y los fuegos serían menores, o no los habría, claro. La complicada orografía de la zona y las elevadas temperaturas dificultan las labores de extinción de estos incendios.